Estamos nosotros invirtiendo importantes recursos. Aquí nosotros no queremos dar a conocer cuántos son los montos que lleva cada proyecto. Entonces, este es parte de los proyectos que estamos ejecutando y estamos trabajando en este momento para ir definiendo, ir construyendo lo que va a ser para nosotros los programas y proyectos del Plan de Inversiones 2013. Gracias a la voluntad del comandante Daniel Ortega, estamos recibiendo transferencias que realmente son ajustadas a la realidad de lo que nosotros estamos trabajando. Esta es parte de lo que nosotros estamos ya iniciando en el Carlos Guerra Colindres. Comenzamos el adoquinado desde la entrada, que es una primera etapa. Llegamos hasta frente a la terminal. Ahora venimos ya con la segunda etapa que llega hasta aquí, a la entrada del Carlos Guerra Colindres, donde vamos a trabajar también en asegurar que haya un aparcamiento bonito. En este momento, como se puede observar, pues a mi espalda, estamos haciendo unos ventanales, estamos ampliando lo que será la cabina, estamos viendo lo que son los servicios sanitarios, estamos viendo lo que es el sistema de luces. Hay varias actividades que estamos ejecutando en la reparación de esto, porque nosotros que hemos dado la palabra de que pronto vamos a iniciar lo que será la iluminación del Estadio Carlos Guerra Colindres. Queremos decirles en nombre de nuestra alcaldesa, en nombre de nuestro Consejo Municipal, que ya tenemos el compromiso del comandante Daniel, de nuestro pueblo, que pronto vamos a iniciar las actividades de CRO como cierre de los proyectos del año 2013. Nos estamos planteando concluir con esta actividad.